en donde ya están recibiendo a los turistas. Buenos días. Muy buenos días, ¿Venís, Manuel? Pues sí, y todavía falta porque a partir del viernes, que es el día del playazo, entre comillas, vamos a contar dieciséis días que es la expectativa que tiene tanto el sector turismo como los prestadores de servicio, y es que de acuerdo a lo que informa Fernando Libera Roche, quien es el titular de esta dependencia a nivel estatal, pues se tiene previsto que tan solo durante estos dieciséis días vengan dos millones de personas a todo Tamaulipas después de este levantamiento de restricciones que se tenía debido a la pandemia del covid diecinueve. Este funcionario señaló que también aunado a estos dos millones de personas, se previo una derrama económica de dos mil millones de pesos, es decir, que se va a distribuir este, pues esta ganancia en los diferentes municipios que tienen, ahora sí que un desarrollo turístico, pero lo que sí les puedo decir también, es de que como ya comentabas en un inicio de tema, la zona sur de Tamaulipas, de estos dos millones se lleva el sesenta y cinco por ciento de la preferencia de todo el turismo, ¿Por qué? Pues principalmente por Playa Miramar, que es la joya de la corona en esta región sur de la entidad. Entonces, espera de Luis Manuel, que pues este, desde este viernes ya comience a llegar una importante cantidad de turistas, ya hemos visto que los fines de semana y con el calorcito que ya decía de Imael Salas, que va a estar registrando, pues sí, se tuvo ya la presencia de autobuses durante este sábado y domingo, de personas procedentes de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de la Ciudad de México, de Veracruz, todo esto con el objetivo de qué? Pues de disfrutar de las cálidas aguas del Golfo de México. ¿Pero qué les parece si escuchamos las palabras de Fernando Lidera Rocha, quien es el titular de turismo aquí en Tamaulipas? Adelante. Para Semana Santa tenemos ya un pronóstico, estaremos rebasando los dos millones de visitantes seguramente en todo Tamaulipas. Esto nos va a generar una derrama económica superior a los dos mil doscientos millones de pesos que ya empieza a aparecerse a aquellos años en donde rompimos récord de turistas como en el dos mil diecinueve y también estamos claros que de seguir así esta tendencia ya de permiso que nos pueda generar en las recomendaciones del Comité Estatal Seguridad en Salud, como lo sabes, hoy tenemos espacios públicos abiertos prácticamente y que con ello la gente va a poder disfrutar todos los espacios turísticos. Pues acuérdate que la zona sur es la zona más visitada y seguramente estaremos hablando de un sesenta y cinco por ciento aproximadamente de todo este turismo que se desplaza hacia la zona sur de Tamaulipas. Oye, Mari, ¿cuáles van a ser las restricciones que estarán implementando en la zona de playa para los turistas? Pues mira, también el funcionario señaló que no se iban a tener, porque en sí, tantas medidas. Lo único que iba a aplicar era el filtro de los accesos, pero no tanto sanitario. Les iban a dar recomendaciones de que portaran el cubrebocas con cuidado en zonas donde pues hubiera importante aglomeración de personas. Y respecto a este tema tan polémico que estuvo dándose a conocer la semana pasada, que era sobre el consumo de alcohol, el secretario dijo que solamente se podía consumir alcohol en la zona de Palapa, es decir, pegaditos a la a la orilla del mar. Era la única zona en la que se podía consumir alcohol, y se agregó también el asador. Así que si usted tiene su asador de maletín, no lo desaproveche, desenpólvelo y tráigaselo, ya sea a Playa Miramar, a Playa de Altar, o a la pesca. ¿Para qué? Para que aproveche el calorcito. Lo que también está prohibido es tomar sobre el bulevar costero, la ingesta de bebidas alcohólicas, tanto el bulevar costero como en la zona de Escolleras, también está prohibido por las autoridades. Va a estar pendientes, de hecho, este fin de semana, que hubo una importante afluencia de personas al destino, se pudo apreciar que había elementos de la Secretaría de Marina, recorriendo los estacionamientos que donde se congregan los jóvenes para divertirse, e incluso algunos ingerir bebidas alcohólicas, pues ellos estuvieron en este punto quitando las unidades y exhortando a los jóvenes, ¿para qué? Para que no hicieran esta práctica. ¿Por qué? Porque ya se dio a conocer por parte de los dos órdenes de gobierno, tanto estatal como municipal, que no se iba a permitir que se ingerieran bebidas alcohólicas, al menos en estos dos puntos que te mencionaba. Ok, bueno, para que la gente que pretenda ir a Playa Miramar o a la zona sur de Tamaulipas durante este fin de Semana Santo, pues, tome en cuenta estas restricciones que se estarán implementando, que, insisto, pues, ya está más la apertura, afortunadamente, ya ni siquiera es obligatorio traer el cubrebocas en la zona de playa, porque estamos en un espacio es abierto, recuerde que es obligatorio cuando estamos en espacios cerrados, pero sí a seguirnos cuidando, porque también hay que tomar en cuenta que la región sur de Tamaulipas es la única de todo el estado que permanece en color naranja en el semáforo epidemiológico, a diferencia de Sotolamarina, por ejemplo, en la pesca, que están en amarillo, y el resto del estado en verde. Entonces, como quieran, a seguirnos cuidando. Pues, a ver si te caemos por allá, Omar Hernández, para que nos invites a la playa y nos lleves a unos marisquitos. Ya se me está pegando lo lomelí, pero, pues, no, lomelí. Tamales no, porque como que no se antojan unos tamales, pero sí para que nos lleves a los mariscos, Omar. Y también las tortas de la barda, no las dejes de lado. Aunque sea una, ya después en el gimnasio nos desquitamos. Ahí en la playa hacemos el ejercicio. Sí, sí, compañera, usted es comelona de clóset, compañera. Es comelona de clóset, nada más aparenta que la nena, pero mire, también le entra. Sí, sí, sí. ¿Para qué se hace? Sí me como una torta de la barda, ¿cómo no? Una, pues ya estando, a lo mejor ya está dos. ¿Verdad, compañero? Y un coco, una piña colada ahí en la playa. Un coctelito de camarón. También, hombre. Con su aguacatito. Pues nada más, nada más, nada más que te caigamos, Omar, entonces ahí, ahí nos esperas. Ustedes avicen y nosotros acá los esperamos en la zona. Órale, perfecto, gracias, Omar Hernández, nuestro compañero coordinador de información en el sur de Tamaulipas. Buenos días. Muy buenos días y al pendiente.